Después del éxito que tuvo en cines con su última entrega, Deadpool regresa con una versión navideña apta para el público más joven. La cinta llevará el nombre de Once Upon a Deadpool. Fue el mismo quien publicó el primer tráiler en su cuenta personal de YouTube, en la versión PG-13. Ted Savage de La Princesa Prometida, estará en la cinta que llegará a los cines estadounidenses el próximo 12 de diciembre. Además un dólar de cada entrada vendida, será destinada a la organización Food Cancer, para niños que luchan contra esta enfermedad. ¡Suscríbete al canal!